¿Qué pasa, diablillos? Tenemos otro enfrentamiento entre el número uno mundial Magnus Carlsen con las piezas negras ante Fabiano Caruana, que ya sabéis que va a ser el retador por el título mundial que se va a disputar ahora en noviembre en Londres. Esta partida que vamos a mostrar tuvo lugar en el Grand Chess Tour, en París, en el año 2017, así que a brochar los cinturones y a disfrutar de este espectáculo. Bueno, pues Fabiano Caruana decide abrir con qué, pues con caballo F3, a lo que Magnus responde con D5 ocupando el centro, G3, para buscar el fianchetto. Vamos a ver, aquí hay muchísimos esquemas, caballo F6, alfil G2, muchas veces aquí el negro otra por C5, C6 o alfil G4, como podéis ver también, para dejar el alfil fuera de la cadena de peones una vez haya jugado E6 o C6. Ahí viene D3 por parte de Fabiano, por supuesto, D4, es otra jugada muy natural y ahora, pues en este tipo de esquemas, las blancas en numerosas ocasiones buscan jugar algún E4. Para ello lo preparan, bien sea con un dama E1 o bien sea con un caballo B2 seguido de E4, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver por lo que opta Fabiano, de hecho ha jugado caballo B2 preparando ya la jugada E4 para ganar un poquito de espacio central y Magnus pues juega C5 también ocupando un poquito más de espacio preparándose para desarrollar el caballo por C6. E4 por parte de Fabiano Caruana y caballo C6. Hay que decir aquí que E5 no sería una jugada posible por caballo por E5 y el caballo de F3 está clavado, así que Fabiano Caruana juega torre E1 en esta posición para preparar ese E5 en algunas posiciones, incluso algún E por D5, también aprovechando que existen rayos X sobre el rey de E8 que normalmente se va a enrocar en corto en breve en este tipo de posiciones, ¿verdad? Vamos a ver por lo que opta Magnus Carlsen, pero como digo, una jugada muy natural sería en roque corto. 4 minutos y medio para Magnus, 4.57 para Fabiano Caruana. Como veis estos ritmos son muy rápidos, muy vertiginosos, donde el error está al caer en casi cada partida. Bueno, otra posibilidad para el negro sería cerrar el centro con D4, esto particularmente no me gusta puesto que la casilla C4 es muy jugosa para el caballo de D2, sería facilitar un poco el juego de las blancas y bueno, Magnus Carlsen pensando bastante, ya sabéis que en estos ritmos es muy importante no quedarse apurado de tiempo y la otra posible jugada es comer en E4, ¿no? para resolver esa tensión central. Tampoco me gusta, de nuevo porque la casilla C4 queda habilitada, tras un plan como C3, D2, C4, la verdad que la posición de las blancas me gustaría bastante, ¿no? Así que, bueno, pues de momento sigue pensando el noruego con 3 minutos 40 y ha decidido capturar en E4. Quizá le ha molestado esas posiciones donde las blancas cerraban con E5, D por E4, D por E4 y ahora, bueno, pues como digo, la casilla C4 está habilitada para las blancas, las negras siempre tienen que estar pendientes de algún E5, que también podría ser bastante molesto e incluso alguna idea con G4 en ciertas posiciones. Y se enroca Magnus Almendrado Carlsen. Vamos a ver, porque ahora como digo, C3 quizá una idea para las negras podría ser ocupar la casilla de 3, incluso jugadas como caballo E5, aprovechando que el caballo de F3 está clavado podría ser interesante. La otra posibilidad es siempre jugar un E5 y, bueno, tras C3, si las negras no ocupan la casilla de 3, pues colocaría mi dama en C2, un peoncito en A4, el caballito en C4 y el alfil de C1 empezaría a cobrar un poquito de protagonismo en la posición. Y vemos que Magnus Carlsen mira ahí para el ladillo. Dice, oye, que yo también quiero ver lo que está pasando en las otras partidas, no solo vosotros desde Chef24, diablillos. Y vuelve ya a concentrarse en su posición con 4 minutos para Fabiano Caruana. C3, el problema de C3 es que deja la casilla D3. Por ejemplo, caballo E5 me parece una jugada bastante interesante en esa posición contra C3. La otra posibilidad es jugar dama E2, pero entonces caballo D4 viene con ganancia de tiempo, así que no es tan fácil. Vamos a ver por lo que opta. E5, caballo D7, mucha presión sobre el peón de E5, pero entonces el caballito salta a C4 para defender absolutamente todo. Parece también posible. Luego el alfil puede venir a F4 para reforzar. Ahí viene avanzando el peón de E5, Fabiano Caruana. Dos posibilidades razonables, el caballo a D7 o el caballo a D5. En ambos casos, supongo que el blanco va a saltar con un potro a C4. Hay que tener cuidado porque también las negras pueden jugar un caballo D4 tratando de eliminar algunas piezas en F3 para luego meter presión en E5. ¿Dónde va ese potro? ¿Dónde va a saltar ese potrillo? Bueno, quizá me gusta un poquito más D7, ¿no? Caballo D7 para presionar en E5. En efecto, ahí viene. Ahora sí que caballo por E5 es una amenaza, así que hay que hacer algo al respecto. Supongo que una jugada como caballo C4 es posible. Es verdad que siempre hay que calcular jugadas como B5 también en dicha posición, puesto que el caballo va a ser expulsado de C4. Pero siempre podemos saltar a D6 presionando en B5 también. Eso es interesante. La otra posibilidad, por supuesto, es jugar G4 y olvidarnos de la clavada del caballo de F3. Vamos a ver por lo que opta aquí el bueno de Fabiano Carbonara en esta posición, que ya cuenta solamente con 3 minutos y 20 segundos. Hay mucha tensión en la posición y puede pasar absolutamente de todo. Bueno, como digo, el problema es el peón de E5. Más jugadas que se ocurran vosotros en casa seguro que se ha ocurrido o bien G4 o bien caballo C4, ¿verdad? Son las dos jugadas más razonables, puesto que casi cualquier otra jugada pierde el peón de E5. Y viene G4 desclavándose. Alfil G6, única jugada que juega rápidamente al toque. Magnus Carlsen, caballo C4 y viene buscando un poquito de vida ese potro. Buscando mejores pastos en la casilla de E6. Defensa del peón de E5 también. El alfil ahora sale por F4 para defender al peón de E5. La dama se puede colocar en D2. La torre a D1. La verdad que me gusta bastante la posición de Fabiano Caruana. Hay que decir que siempre que las negras intenten jugar algo así, muy fantasma como caballo B4, pues simplemente puede existir un torre E2 y luego expulsar ese caballo de B4 con una jugadita como A3. Y el caballo se tiene que volver a casita por Navidad a buscar el turrón. Así que no pasa absolutamente nada. ¿Qué juega Magnus Carlsen? Tiene que buscar actividad. Bueno, pues viene con caballo B4. Quizá tratando de reubicar ese caballo en D5. Está claro que C2 no va a ser una debilidad fácil de... difícil de defender. Por ejemplo, una jugada como torre E2. Incluso algún caballo E3 también puede ser para controlar la casilla D5. Pero, bueno, hay que ver. Hay que decir que si torre E2 puede existir algún truco en la posición. Fijaros qué bonito. Si torre E2 existe caballo por E5. Y si dama por D8, caballo por F3 jugada intermierda. Así que tiene que resolver ese problema Fabiano Caruana. Que se da cuenta y juega caballo E3, caballo B6. Amenazando el cambio de damas. El jugador noruego aliviando su posición. Ahora se amenaza dama por D1 seguido de caballo por C2. Así que me imagino una jugada como dama E2 parece natural. En efecto, ahí viene ese quita caballo D5 por parte de Magnus Almendrado Kalsen. Ahora supongo que metiendo mucha presión sobre el punto C2. Se amenaza caballo por E3 y caballo por C2. Una jugada razonable. Podría ser caballo por D5. Pero no sé si resolvemos del todo los problemas del peón de C2. Así que vamos a ver cuál es la idea ahora mismo de... Fabiano que juega torre D1 clavando a ese caballo de D5 puesto que la dama E8 está en problema. Y las buenas noticias para él es que la dama no tiene demasiadas buenas casillas. Tanto en B6 como en A5 de repente es atacada por un caballo de C4. Y si se dirige a la casilla C7, bueno, pues quizá ya podemos pensar en capturar en D5. Luego expulsar al caballo de B4. Y la posición realmente es complejísima, ¿no? Ahora solamente dos minutos para el noruego. Dos minutos para Fabiano Caruana también. Máxima tensión en la posición. Tras dama C7 me estoy preguntando qué quiero hacer con blancas. Porque si caballo por D5, E por D5, sigo teniendo esos problemas sobre el punto C2. Es verdad que podría jugar algo como torre D2 aunque parezca feo. Incluso caballo E1 para defender el punto C2. Luego expulsar con C3 y puede existir presión sobre el peón de D5. Ahí viene dama C7. Parecía la jugada más lógica. Quizá caballo por D5. Si E por D5 puedo jugar caballo E1 para expulsar ese caballo de B4. Ahí viene caballo por D5. Ahora tiene que decidir de qué capturar. Decide capturar de caballo más sólido. Buscando la casilla C4 en cualquier momento. Las negras también van a comunicar sus torres. Ya las van a traer al centro. Una torre de 8 podría ser. O incluso empezar a movilizar su flanco de dama con algún peón C4, B5. Y empezar a tirar ahí esos peones para ganar un poquito de espacio. Darle la casilla C5 también al alfil de E7. Más emocionante. No puede estar esto. Señoras y señores. Y bueno, ahora Fabiano Caruana también tiene que decir que hacer una jugada como C4 en algunas posiciones podría parecer interesante. Juega A3 para controlar la casilla B4. Ahora sí que las intenciones están claras. Quiere jugar C4 y que ese potro no salta a la casilla B4. Que es una casilla bastante activa. Vamos a ver Magnus porque tiene un minuto C4 para evitar precisamente el C4 por parte de las blancas. Ahora el alfil de C1 no tiene demasiadas buenas casillas. Nunca puedes jugar alfil G5 porque te cambian y viene un caballo F4 ahí reventándote por todos lados. Y problemas de desarrollo para Fabiano en esta posición con el alfil de C1. Quizás un alfil de 2 pero entonces da lugar a un C3. El caballo de E5 es un sevidiós venido del paraíso para dar placer por las casillas blancas. Así que caballo D4 también buscando ese avance del peón Facundo. Cuidado que Fabiano Caruana sabe quién es el importante aquí en la 64 casilla. F4, F5 parece un plan arriesgado pero posible. Torre D8. Una idea podría ser sostener ese caballo de D4 con C3 para luego preparar el avance del Facun. Ahí viene. Juega Rey H1. Claras intenciones de tirar F4. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que puede venir el Facun. Facun 1, Facun 1 a las 2, Facun 1 a las 3. Cuidado que juega C3 también Magnus Almendrado Kalsen. Es para evitar precisamente ese refuerzo del caballo de D4 con un peoncito a C3. Y vamos a ver qué hace. B4. Ganando un poco de espacio. Quitando la casilla C5 al alfil. Bueno, ahora las blancas sí que están amenazando a jugar F4. Así que el negro tiene que hacer algo. Y vemos que Magnus Kalsen juega profiláctico. Ya que ahora lanzar al Facun sería un suicidio. Si la blanca ha jugado en F4 vendría simplemente caballo por F4 y torre por D4 posteriormente. Es por eso que Fabiano Caruana vemos que juega caballo B3. Ahora sí que amenaza F4. Las negras juegan torre D7 para doblarse en la columna de F4. Ahora sí que las blancas están amenazando F5. F5 sería un bombazo brutal ya que el caballo de D5 no está bien defendido. Vemos que Magnus Kalsen juega torre a D8 precisamente para defender el caballo de D5. Ahora F5 simplemente las blancas capturarían dicho peón. Por eso Fabiano Caruana juega torre F1. Ahora sí amenazando a ganar pieza con el Facun a F5. Magnus Kalsen le da un airecito, un poco de vida a ese alfil para colocarlo en H7. Pero esto empieza a parecer una buena posición para las blancas. Y ahí viene el Facun con todo obligando al alfil a dirigirse a H7. De momento las negras tienen un buen caballazo en D5. Y ahora Fabiano Caruana juega caballo A5 buscando dirigirse a la casilla C4 tal vez. Y luego tal vez a la casilla D6. Vemos que Kalsen juega D7 precisamente profilaxis contra la jugada caballo C4. Y ahora caballo C4 igualmente. Las negras juegan B5 rápidamente. Obligando a ese caballo prácticamente a tener que volver a la casilla A5. Parece ser que ahora va a volver a reciclarse por B3 de donde podría incluso en alguna ocasión saltar a la casilla C5. En caso de que el alfil de E7 deje de controlar dicha casilla. Las negras juegan A6 puesto que el peón de B5 es una amenaza. Y caballo B3 por parte de Fabiano Caruana. Vamos a ver porque aquí ahora también Kalsen empieza a activar sus piezas. Juega caballo B6 para dirigirse a la casilla C4. Y cuidado que las torres en algún momento también pueden penetrar vía D2. Ahora sí que desarrolla una pieza Fabiano Caruana con alfil F4. Cuidado que ahora F6 podría ser un bombazo. Debido a que puede haber alguna descubierta tras los cambios de peones. Vemos que Fabiano... Perdón, Magnus Kalsen juega caballo C4. Ahora sí buscando la presión sobre el punto E5. También buscando la entrada en la casilla D2. Y alfil G3 por parte de Fabiano. Que ahora sí que la amenaza con F6 puede ser más peligrosa. Vamos a ver porque ahora alfil G5 por parte de Kalsen. Profiláctico contra esos F6. Y torre F3 evitando el salto del caballo a la casilla E3. Como todos veis, caballo E3 era una amenaza. Y lo evita. Torre D2. ¡Guau! ¡Qué sacrificio de calidad por parte de Kalsen! Vamos a ver qué hace Fabiano. Sí decide zamparse esa torre en efecto. Pero tiene un peón súper peligroso ahora en D2. Magnus Kalsen. Muchísimas amenazas. El peón de C2 también está colgando. Vamos a ver qué es lo que hace. Juega H4 para expulsar alfil de G5. Y caballo E3 que amenaza D1. Cuidado que amenaza D1. No puede ser. H por G5 D1. Va a coronar una dama. 10 segundos escasos para cada jugador. Torre por D1. Torre por D1. Jaque. Rey H2. Ahora muchas piezas colgando. Tras caballo por G4. Rey H3. La torre de D1. Y el caballo de G4. Ambos se están colgando. Así que vamos a ver cómo hace Magnus Kalsen. Para evitar precisamente que alguna de sus dos piezas caiga. Tiene 13 segundos en el reloj. Torre D4 defendiendo precisamente el caballo de G4. G6. ¡Guau! Vaya jugada. Para dejar de enterrar alfil de H7. F por E6. Ahora alfil de H7 está sin vida. La torre puede penetrar por F7 también. Acaba de jugar G5. Torre F7. Atacando la dama. Dama C8. Vamos a ver por qué el rey de Fabiano Caruana también está en pelota. Dama F3 amenazando entrada en F8 según. Tras un E7. Alfil G6. Vamos a ver que ataca la torre. Torre E7. Le queda poco tiempo. Vamos a ver que hace caballo por E5. Si alfil por E5 viene G4 con doblete al rey a la dama. Tiene que quitarse. Dama F2. Ataca la torre de D4. Ataca el caballo de E5 también. Que va a hacer Magnus Almendrado Carse. Le queda poco tiempo. Tiene escasos 4 segundos en el reloj. Y juega dama de 8. Ataca la torre. ¡Bum! Torre por G7. ¡Ratatatatata! ¡Bum paso! Alfil por E5. Rai G8. Y alfil por D4. Y tiene que abandonar. ¿Quién me dice que el ajedrez es aburrido? Que voy y le meto un tirón de orejillas. Bueno, espero que hayáis disfrutado la partida. Y sabéis que le hice un bosque argentino a otro. ¡Y bosque! Bueno, gente. Un abrazo. Aís por la sombra. Hasta luego, people. ¡Suscríbete al canal!